Hola que tal mis amigos fanáticos de los dinosaurios sean una vez más bienvenidos al canal de carno bebé en este vídeo hablaremos del germán no dactilus pero antes de iniciar los invito a suscribirse al canal y que activen la campanita para que youtube les notifique cuando suba un vídeo nuevo y ustedes sean los primeros en verlo ahora sí comencemos germán no dactilus que su nombre significa dedo alemán el germán no dactilus vivió durante el periodo curático hace 150 millones de años tenía una envergadura entre sus alas de cuatro pies una cola corta y una cresta ósea baja en la cabeza que se extendía hasta la mitad del pico el germán no dactilus también mostró la evolución gradual del grupo familiar pero dán un pico aún más estrecho con menos o incluso sin dientes estos eran cortos y en forma de clavija adelgazándose hacia la punta y en la parte delantera del pico no tenía dientes alguno el germán no dactilus vivió durante el final del periodo jurásico hace 150 millones de años y los restos fósiles del germán no dactilus se han descubierto en algunas partes de europa el germán no dactilus tuvo una dieta de carne pudo alcanzar un metro de envergadura entre alas y además pudo pesar de 2 a 4 kilos por lo que muchos lo asemejan a un cuervo y la pregunta de este vídeo es la siguiente qué significa triceratops a tres cuernos b cara con tres cuernos c cuernos en la cara o d cara de cuerno puedes elegir una respuesta en la tarjeta que sale durante el vídeo la respuesta será descubierta al final del mismo quédate y ve si estás en lo correcto o no ahora sí continuemos los primeros fósiles impresiones del animal en piedra caliza se descubrieron en 1892 el germán no dactilus es conocido por su cresta de la cabeza la cual tenía una porción ósea y un recubrimiento de tejido blando que doblaba su altura la parte de tejido blando no fue conocida al principio siendo descrita por primera vez en 2002 por christopher bennett probablemente estaba compuesto de una epidemia el germán no dactilus es el primer género para el cual se reportó un componente de tejido blando de la cresta pero estructuras similares probablemente eran comunes entre los perezaunios y bueno amigos el vídeo está a punto de extinguirse espero que les haya gustado y si fue así dejen su buen like y si no están suscritos suscríbanse para que reciban las notificaciones del canal los invito a que me sigan en instagram y en facebook mis redes sociales están en la descripción del vídeo sigan amando a los dinosaurios y sigan aprendiendo de ellos hasta el próximo vídeo bye y